¡Séñal directa! Muy buenos días, gracias por su invitación y aquí estamos a sus órdenes. Bueno, primero, ¿quién es este mosquito que provoca el dengue? ¿Cuáles son las características y por qué se generó este caos que hay no solamente en Jalisco, sino en general en el país? Sí, no solamente en el país, en todo el mundo. Es un mosquito que se ha diseminado por todos los continentes prácticamente y se ha adaptado muy bien a la vivienda humana. Es un mosquito con el que todos convivimos de color negro, yo creo que ya todo el mundo sabe, con patitas blancas y se va a alimentar principalmente de los humanos. ¿Qué ha originado todo? Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud desde el año pasado ya se preveía esto y lanzó una alerta. Entre nosotros yo creo nos dormimos todos, desde población civil, medios de comunicación, académicos, lo tomamos creo que muy a la ligera. Ahora debimos de haber empezado a trabajar, porque el dengue es una enfermedad con la que hay que trabajar todo el año, pero este mosquito no nada más transmite dengue, sino también acuérdense que ya tenemos chikungunya, zika y puede llegar también la fiebre amarilla, claro. ¿Qué características tiene este mosquito? Este mosquito le gusta vivir con nosotros y pone sus huevecillos en donde hay agua, por ejemplo, hay un mito de que le gusta el agua limpia, lo que pasa es que en la ciudad vamos a tener principalmente agua transparente o limpia, pero no crean que es tan limpia, porque al crear, crecer y desarrollarse, pues tiene bacterias, protozoarios de los cuales se alimenta y ahí se empieza su ciclo. Es un organismo que se reproduce dentro de nuestros hogares, va y pica en nosotros y nos inicia la transmisión del dengue. ¿Todos los mosquitos que tienen esta característica transmiten dengue? No, no todos los mosquitos, una pequeña parte, fíjese, es mínima la cantidad de mosquitos que se infectan y todo el caos que está causando aquí en la ciudad. Si se infectaron todos, yo creo sería la cabosa en la ciudad y en todo el mundo, porque se calcula en el mundo que más o menos infecta 400 millones de gentes al año, imagínese. Entonces, que todos se infectaran, híjole, sería terrible. ¿Y qué es lo que hace que un mosquito se infecte del dengue? Sí, el mosquito pica a una persona que está infectada, lo ingiere y en su metabolismo se empieza a desarrollar el mosquito dentro de él, el virus, perdón, y después ya le da hambre de vuelta, digamos, y va y pica a otra gente y va a transmitir el virus. ¿Pero cómo comienza? También se habla, el virus está presente en la naturaleza, queda latente incluso en los huevos del mosquito cuando los deposita. Ya hay algunos serotipos que hay estudios que están confirmados, que ahí permanecen. La hembra pone alrededor de entre 100 y 150 huevos cada tres días aproximadamente. Los deposita sobre la superficie del agua, no los arroja directamente al agua, quedan pegados en esa franja y ahí pueden permanecer hasta más de un año. Entonces viene el frío, si no hay un frío intenso, como ya vemos que casi en Guadalajara ya no se presentan muchos días con frío intenso, el huevo queda ahí latente hasta más de un año. Entonces llega el periodo de lluvias, se inunda y la larva sale y empieza el ciclo y llega al adulto, busca alimentarse y se inicia la transmisión. Entonces el mosquito, el virus puede permanecer en el huevecillo o de una persona que está infectada. Claro. En esta alerta que nos mencionaba había lanzado la Organización Mundial de la Salud, ¿qué se tendría que haber hecho para atenderla y que por lo menos el problema fuera menor? Sí, yo creo que debimos de poner atención todos y iniciar con campañas de educación, el control cultural que se llama, que es el inicio de las campañas, desde antes que empiecen las lluvias. Con el incremento de las lluvias, estos mosquitos entran dentro de un grupo de organismos que no regulan su temperatura, entonces necesitan de las condiciones ambientales para llevar a cabo sus actividades fisiológicas y metabólicas. ¿Qué es lo que sucede? Llega el calor, llegan las lluvias, entonces se dan las condiciones ideales para que este mosquito se empiece a reproducir, empiece a llevar a cabo su ciclo biológico e inicia la transmisión. Entonces debimos de haber empezado desde antes de las lluvias a decir a la gente toda la publicidad de aguas con el dengue, hay que tirar la basura, los cacharros, revise sus recipientes, participar todo, porque esta enfermedad, tenemos mucho de ellos, somos responsables los habitantes de las ciudades para detener la transmisión. De hecho, en esto ha hecho mucho énfasis la autoridad en pasar la responsabilidad al ciudadano ante los cuestionamientos de si se había fumigado o no a tiempo. No, la campaña no empieza con fumigación, la fumigación ya son casos extremos, pero va acompañada… O sea, no se fumiga todo, se fumiga donde se detecta que hay un problema. Sí, pero ya que está… debimos de iniciar con educación, decirle a la gente, tire su basura, sus cacharros, revise sus floreros, cuando empieza a llover y a hacer calor, pero la fumigación es posterior, como ahorita que ya lo merita, que se sale la población de mosquitos incrementa mucho, entonces hay que fumigar, pero ir acompañada de la participación de la gente, con descacharrizar las viviendas y desechar todos los criaderos, porque de nada sirve que se fumigue, es un paliativo el fumigar, porque mata a las poblaciones adultas, pero si no eliminamos los criaderos, al 24 horas ya tenemos devuelto un montón de mosquitos. Claro. Ahora, a veces es inevitable tener agua, por ejemplo, como usted menciona, los floreros o las pilas de agua que se usan, ¿cómo hacer para evitar que ahí se hagan criaderos y de todas maneras almacenar agua? Sí, pues hay que taparlos, estar al pendiente, si hay larvas, también la Secretaría de Salud provee un insecticida granular, que le llaman abate, y ese podemos depositarlo en nuestras piletas pequeñas, o en los tinacos o en los depósitos donde almacenamos agua por mucho tiempo. Por lo regular en las piletas, se está moviendo constantemente el agua, pues de repente una tallada y no es problema, ¿no? El problema es que dejemos esos recipientes de agua sin poner atención por alrededor, en esta época de calores, como ocho o diez días, se empiezan a reproducir los mosquitos. ¿Y en el caso de los tinacos y los aliores, que son espacios que normalmente están ahí, también se pueden tomar medidas de prevención? Sí, claro, hay que revisar que estén bien cerrados, que no haya agujeros, de repente por donde se introduce la tubería para que entre al tinaco tiene un agujero, hay que sellarlo bien para que no quede un espacio para que el mosquito entre, porque son muy listos, parecería que buscan cualquier orificio para entrar. Claro, y sobre la cepa, esto que nos han señalado de que hay diferentes que van modificándose y que ahora además tenemos una cepa que es más agresiva. No, el dengue hay cuatro serotipos, cuatro serotipos principales, hay otro pero todavía se ha mantenido contenido en ambiente celvático, pero estos cuatro serotipos están circulando. En el 2009 circuló principalmente el serotipo 1 y ahorita está el serotipo 2, que parece ser que sí viene un poquito más agresivo. Pero recordemos que en el dengue, solo el 20 o el 25% de la gente desarrolla la sintomatología. Entonces el otro porcentaje que es mucho mayor, puede ser que a muchos les dio dengue en el 2009 y no se dieron cuenta, pasó como un simple resfriado probablemente. Entonces ya hay mucha gente que está inmunizada, entonces al cruzar otro serotipo que todavía viene más agresivo, es por eso que se están dando estas sintomatología tan diferente. O sea, ¿podría ser que una persona que tenga un dengue muy agresivo lo haya tenido antes sin haberse dado cuenta? Sí, sí, pues es lo más probable. Doctor, brevemente, ¿algunas recomendaciones para tratar de evitar que los mosquitos se acerquen a nosotros? Sí, usar repelentes, ahorita acuérdense que todavía no acaba el periodo de transmisión. En la dinámica de transmisión inicia con las lluvias, ahorita octubre todavía es la etapa más pesada de transmisión del dengue, va a haber más casos. Y solo que llegue el frío y deje de llover es cuando va a empezar a dejar de reproducirse el mosquito y termina la transmisión. ¿Qué hay que hacer? Estar atentos todos, no bajar la guardia todavía, cubrirse, no dar tan... No es poner la piel a picaduras, ¿no? Por cualquier medio. Aunque luego pican a través de las telas también. Sí, cuando son telas muy delgadas y porosas, eso favorece. También el mosquito se ha traído mucho por colores oscuros, entonces hay que tratar de evitar colores oscuros, usar repelente, matar por cualquier medio, revisar en su casa, que son los principales criaderos. Acuérdense que ahí, por más que queramos, nuestras instituciones no tienen personal para estar en cada casa metida. Entonces, mucho de ello... ¿Los repelentes naturales sirven? Ahorita hay que probar. La recomendación es de poner citronela o algunas otras... Sí, funciona. Sí, hay que utilizarlo. Los repelentes, de repente, nuestro sudor, nuestra química, los bloquea. Entonces, hay que probar. Si nos siguen picando, entonces quiere decir que estamos bloqueando ese repelente, que algunos son insecticidas, y tratar de usar otro. Claro. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. A sus órdenes. Muchas gracias. El doctor Ezequiel Magallón Gastelum, director del Instituto Regional de Investigación de Salud Pública. Nosotros hacemos una pausa, regresamos.